Saludos y bienvenidos a OTN Reviews. Estaremos hablando del por qué estoy comenzando a odiar el eSIM. Como saben, en 1989, o para el que no lo sepa, en 1989 se creó la tecnología que se conoció o se conoce como CDMA. Prácticamente ya todas las compañías han cambiado a GSM y aunque CDMA comenzó en 1989, GSM comenzó en 1991, el GSM fue el que más auge tuvo. Ahí fue donde conocimos lo que se conoce como las tarjetas SIM card o las tarjetas SIM. Y eso es lo que por años se ha utilizado y tienen la facilidad de quitarlo de un celular y ponerlo en otro celular. Con el tiempo, esto se ha mantenido años por años. Ya desde el 2010 se había creado lo que se conoce hoy como el eSIM, pero no es hasta el 2016 que el iPhone que Apple con su iPhone 7 trae el famoso eSIM. Yo he estado utilizando desde el 2017, 18, 19, los eSIM siempre lo he utilizado tanto en el Pixel como en el iPhone. Ahora bien, en el 2022 iPhone trae lo que es el eSIM compulsorio, era Dual eSIM. Ya no existe el SIM físico en el iPhone. Cuando tú ves esto, tú dices, pues es una evolución normal, es una evolución obvia. Al principio yo lo vi bien, pero ¿qué pasa? Si eres de esas personas que estás cambiando de equipo a equipo y te gusta hacerlo sin ningún tipo de restricción, ya esto empieza a afectar. ¿Por qué? Una vez empecé a analizar los problemas que estaba trayendo esto, era el siguiente. No hay un estándar que todas las compañías utilicen para mover el eSIM de un celular a otro celular. Simplemente no lo hay. No me explico cómo esto no se creó antes de que Apple o inmediatamente Apple creara esta función de solamente Dual eSIM. Si tú quieres moverte de un iPhone a un Samsung o de un Samsung a un Pixel, tú tienes que utilizar la intervención de tu operadora, ya sea por la aplicación, ya sea llamando, ya sea visitando una tienda. Pero ¿qué sucede? En todo momento tú vas a requerir internet, tener una conexión. Así que no es tan fácil. De iPhone a iPhone tú puedes mover este eSIM de una manera muy sencilla. Cuando mueves de equipos a equipos, dependiendo de la compañía que estés, vas a notar que esta nueva tecnología lo que está creando es un retroceso. Y lamentablemente todas las compañías tienden a copiarse de iPhone. No hay ningún problema con el eSIM. El problema es cuando es compulsorio que sean eSIM y no se estén utilizando SIM físicos. Esto hace que saque ventaja a iPhone, ya que el movimiento a otro equipo se le hace difícil a cualquier consumidor. Así que yo entiendo que las agencias que regulan esto deben de pedirle, quizás acá en América no lo harán, pero en Europa que son un poquito más fieles al consumidor, debieran pedirle una regulación a las compañías para que hagan y estandaricen este movimiento si es que van a comenzar a utilizar eSIM compulsoriamente sin la posibilidad de utilizar SIM físico. Así que el eSIM no es un adelanto en la tecnología si lo ves de esta manera. Si es muy bueno porque te permite crear 20 perfiles en un solo celular, puedes tener dos eSIM funcionando simultáneamente en el mismo celular, pero esta libertad que nos traía el SIM físico ya no lo tiene. ¿Y de qué me sirve tener un perfil de 20 números? Cuando posiblemente, como mucho, lo que un consumidor normal lo más que puede utilizar son un Dual SIM. Así que creo que estoy comenzando a odiar, ya que cada vez que tengo que moverme de un celular a otro, requiero hacer todo un proceso que antes con GSM y el SIM físico no lo tenía que hacer. Déjame en la parte de abajo en los comentarios a ver qué tú opinas, si discrepas de mí o si simplemente siempre utilizas el mismo equipo y no lo cambias nunca. Para lo mejor para ti no es importante esta información que te acabo de dar, pero déjame en los comentarios qué opinas. Chaito pues.